Trágico 13 de julio, 94 era el año Le dieron muerte a un amigo, su nombre amador Patiño Dicen que no era para él, que jugaba del destino Platicando con Don Félix, muy tranquilos se encontraban Llegan los falsos agentes, y las armas les quitaban Don Félix dice no temas, estos quieren su mochiada Aceptaron platicar, donde no los escucharan Feliz Cornejo Patiño, y un chavo que manejaba Y al descubrir la verdad, tenían las manos sacadas Lloró gente de Cupuán, de Aguililla y Cupuancillo En Paracuaron y Hablá, te recuerdan con cariño Y en todito Michoacán, vives amador Patiño El mata de esa manera no puede llamar su nombre Y menos aquel que paga por un servicio y se esconde De que forma tan cobarde acabaron con Patiño Matar a un hombre amarrado es lo mejor que asesinar a un niño De la prisión de Morelia, una vez se les peló Y a la hora del rescate, el chofer se les rajó Pero aparece una dama, de ese infierno lo sacó Yo no sé ni me interesa, como él hizo su fortuna Solo sé que a mucha gente, él le brindaba su ayuda Era de un gran corazón, que eso no les quepa duda A los que lo asesinaron, si es que todavía están vivos No se olviden de una cosa, que hay familiares dolidos Y puedo aumentar la cuenta, de los desaparecidos Lloró gente de Cupuán, de Aguililla y Cupuancillo En Paracuarón y Hablar, te recuerdan con cariño Y en todito Michoacán, vives Amador Patiño Y en todito Michoacán, vives Amador Patiño Y en todito Michoacán, vives Amador Patiño